Hola, hola a todos, soy Xavi Tarnus y hoy os traigo un breve resumen de lo que podéis encontrar en el 37º salón del Comic de Barcelona o Comic Barcelona, como se hace llamar ahora. El evento está dividido en tres grandes pabellones. El primer pabellón está dedicado para los clubs y asociaciones lúdicas, donde hay varias actividades de soft combat, mesas para comer y algunos food trucks por si te entra la gusa. Y es donde las asociaciones icónicas de estos eventos tienen sus stands, como la asociación de Star Trek España o la ya famosísima Legión 501 de Star Wars, que cada año se luce más con sus espectaculares cosplays. En el pabellón central, que es el principal, es donde están situados la gran mayoría de los stands. Además, este está a su vez dividido en varias secciones. Justo en el hall principal están las editoriales más modestas, las escuelas de diseño y dibujo como escuelas Yoso. Y la gran mayoría de tiendas donde ponen a la venta cómics, libros, pero sobre todo merchandising, tenga que ver o no con el mundo del cómic. También este año hay un buen número de autores nobeles que aprovechan el evento para autopublicar sus obras o dar a conocer sus bocetos en el salón, a la espera de la oportunidad de dar el gran salto. También había pequeños puestos de emprendedores, por llamarlos de algún modo, que lejos de vender merchandising tradicional, vendían artículos creados por ellos mismos, con ideas originales y más enfocados a dar a conocer sus productos que a la venta propiamente dicha. Una excelente forma de publicidad. En la parte posterior del pabellón están las grandes editoriales como Planeta, Norma Comics o ECC, con sus grandes puestos con una gran cantidad de material y además zonas acondicionadas para atraer a grandes autores internacionales para los fans que puedan charlar con ellos y que les dediquen algunas de sus obras. En las zonas adyacentes del pabellón central hay una zona acondicionada para los más pequeños, con actividades y talleres para que no se les haga muy largo el día mientras los papis pueden ir a hacer cola para las firmas o ir a la caza de algún número en concreto. También este año hay una zona Nintendo, donde se hacen competiciones de Smash Bros. o puedes tener la posibilidad de probar alguno de sus títulos. En el tercer pabellón hay una zona de exposiciones con bocetos y obras de diferentes autores, con una en especial que conmemora la dilatada trayectoria del grandísimo Stan Lee. Aquí además es donde también se organizan charlas y presentaciones de algunos de los invitados más ilustres del evento. También estoy contento del gran número de artistas que han invitado al salón. Al fin y al cabo, el salón del cómic se dio en un principio para que se pudieran conocer fans entre ellos y poder hacerse con cómics o figuras de acción o merchandising de sus personajes favoritos que antes, antiguamente era más difícil de conseguir, ya fuera por importación a Estados Unidos o por importación de Asia. ¿Qué ha pasado? Que con la llegada de Internet, de los e-commerce y todo este tipo de servicios, pues los eventos rollos del manga, del cómic, han quedado un poco relegados al fanservice y al consumismo más extremo. Merchandising de todo tipo, camisas, camisetas, muñecos, objetos y para mí, en mi opinión, se había perdido un pelín, solo un pelín de esa esencia de la que gozaba anteriormente los grandes salones de eventos relacionados con, valga la vulgaridad, un poco del frikismo más habitual. En esta edición, en cambio, pues a pesar de que evidentemente había todo lo mencionado anteriormente, también estoy contento por lo que he nombrado, ¿no? Que había mucho más espacio para autores nobles que evidentemente no tienen los recursos para, o simplemente las editoriales pues no se han podido fijar en ellos, han ideado poder autopublicarse ellos mismos y llevar sus obras al salón del cómic, para presentar un poco sus ideas y quién sabe, pues sí, darse a conocer, contactar con otros autores que les puedan ayudar, que les puedan aconsejar o incluso pues dar el gran salto. No, es ningún secreto que estos grandes eventos van enfocados al consumo y yo estaba algo preocupado en encontrarme más de lo mismo, pero me he alegrado a que al menos en esta ocasión se ha apostado por dejar espacio a los emprendedores con ideas y a los autores nobles con ganas de mostrar su talento. Y este ha sido el mini resumen del evento que pude visitar el viernes del Salón del Cómic. Yo fui ya con un objetivo en concreto, fui a que me firmase uno de mis autores favoritos de cómics y lo conseguí, evidentemente, que es siempre lo maravilloso de estos casos, poder acercar un poco a los autores que admiras o que sigues desde hace tiempo y poder aunque sea charlar, que te firme, que te cuente alguna de sus próximos proyectos o, quién sabe, y darte algún spoiler de lo que pueda traer en un futuro. Y nada más, espero que os haya gustado y ya sabéis, le puedes dejar un like si os ha gustado, suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos sobre posibles eventos que pueda visitar o simplemente alguna de las series que hay en el canal. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!